Buenas a todos, bienvenidos al canal de Mayor Ct Gaming, bueno aquí estamos de vuelta en Prison Architect, después de empezar a construir el bosque veis que ahora es una parte nada más, es por una razón es que al construir el bosque y terminar de grabar pues salí sin guardar y tuve que hacerlo todo, entonces para no estar en menos no sé cuántos mil solo hice una parte y no amplié la parte de abajo porque por ahora no me interesa ya que me interesa antes tener el bosque entero, como veis también he hecho una zona pequeñita justo paralela a la entrada donde va a ser el taller donde solo voy a meter las radiales estas que transforman la madera en tablones de madera, no voy a meter lo otro, se vende todo, 12 mil vale, bien, 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 esto va a servir para más adelante cuando ya empiecen los árboles metería las radiales, pues mientras no me interesa mucho la verdad, bueno que si iría bien metiendo también, para ir ya, para ir metiéndola, para ir ya a ver, aquí, taller, aumentamos y aquí, taller de civil, esto, 7500, está bien, y aquí, me faltarían dos más, vale, con 900 creo que sobrevivo todo el día, aparte lo que voy a producir de aquí me va a ayudar bastante, y bueno, como veis he hecho unos cambios en la cocina, porque antes no cocinaba bien, no sé por qué, entonces hice este cambio, y ahora ya los cocinaros ya fregan, ya cocinan, voy a meter aquí un fregadero, tengo un i20, estoy en menos 300, por qué, habré comprado comida, habré comprado el qué, ah, chapa metálica para esto, empecé a comprar, joder, no quiero chapa metálica ahí arriba, pero bueno, si ellos quieren, ya cada vez tengo, ya no hay casi quejas, porque ahora ya produzco comida, ya tengo lo de la lavandería, la ducha está bien, hay tiempo libre, duermen, y luego trabajan el resto del día, ya no se quejan tanto, ya no hay tanta revuelta, esto es bueno, estarán así hasta que se líe parda, y es una revolución, dentro de poco tengo que hacer una inspección otra vez de todas las celdas, porque si no, esto se puede liar muy parda, vale, interruptor de alimentación, basura, tornos uniformes, más chapas metálicas, puerta a la cárcel, aspersor, pa' qué, puerta, pa' qué, a la vez que se pongan a producir ya, ya produzco matricula, y ese es un dinerillo que voy a sacar, y como veis los alblades van creciendo, tardan mucho en empezar a crecer, pero una vez crezcan, ya esto es una cadena, ya crecen esto, crecen esto, 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 y cuando terminen esto, ya están otra vez estos crecidos, y así, y así, y así, y llegan dispersos nuevos, en 40 minutos, son de media seguridad, vale, sí, mejor media seguridad, porque máxima no aguanto ni de coño todavía, cuanto más dificultad sean los precios, más te pagan, aquí vienen al taller a trabajar, pues no pueden trabajar, porque todavía no tengo dinero, no quería producir, y se ponen a trabajar sin electricidad, con dos cojones, vale, esto que quería pensar, vender objetos, y así, ya�, Nunca pasaré de... de 10, vamos. Siempre que paso positivo compro más placas de metal. Me voy a arruinar. Vale, pues tendré que esperar la noche para poder sacar algo de tajada. ¿Por qué vamos ahora? Nada, de nada. Bueno, después del bosque este, lo que haré es... ...investigar esto, la armería. Y a hombres con armas, liarla, pegarle tiros a todo el mundo como se rebelen, cabrones. Bien. Bien. A ver si consigo alimentar a todos los presos que hay. Me da que voy a tener que contratar más cocineros. Veo como no tengo dinero. Bien. 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 A ver los árboles si crecen ya, por favor. Mira que tardan. Vale, aquí van cocinando mi agua, cocinan, así trabajen. Escupen el caldero. A saber qué estaban preparando ahí. Hay más armas, más armas. Vale, autoguardando. Bien, bien, bien. Bueno, pero después se me olvidó y la lío. Vale, tengo 512, pues ya puedo mandar la electricidad para arriba. A ver, aquí. Vale, ahí está. Cableado eléctrico completado. Esta ahora cobro a 5 milipijos y los árboles estos como que no me resumen, ¿no? No. No. A ver, eso termina ya. Y, supuestamente tendría que haber electricidad ya. A ver, faltan 2 aquí. Vamos a poner 2 talleres de sierra más aquí. A ver, taller de sierra cuando cobre ahora en un par de segundos. Y, aquí está. Ya, 4 mil para todo el día, vale, bien, pues aguanto. Se está para colada por ahí, bien, bien. Ahí está el 300, lavadora. 11 prisioneros serán liberados pronto, ¿vale? Y 33 familias esperando para visitas. 3 muertos, 8 en lockdown, y 4 esperando para confinamiento en solitario, vale. Típico pandillero con el pañuelito en la cabeza, vale. Lea la carta del COF. Ya ves para completar tu base de instrucción. Ahora eres completa. Completa? Ah, vale. Completamente. Mi arquitecto de prisión es cualificado. Pronto estará diseñando, construyendo y ejecutando tus propias prisiones aparte de la nada. Pero con un solar de tierra vacío y unas pocas pilas de ladrillos. Antes de empezar, pensé que podría compartir algunas elecciones importantes contigo. Cada prisión tiene un alcalde. Que veas una de tus primeras contrataciones. Construye la... Blablablablablablablablablabla. Buena suerte. A buenas horas me lo hice. No, aquí tengo chapas metálicas para regalar. Vale, el riesgo sigue siendo bajo. Con que aumenta no... Mira, ya está empezando a crecer el abuelito. Desmantelar tree. Ahí empiezo a hacer los árboles. Bien, 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 bien. Esto ya es... Árboles va... Ya está. Mira. Mira, es la primerita. Empiezan a crecer espontáneamente. A ver dónde los lleva. Aquí supongo, ¿no? No. Se lo vio para abajo. Pues nada. Para abajo. Aquí meteré... Taller de prensa, ¿ya? Ya que estamos. Vamos a ver el despliegue. ¿Cuánto puedo despliegar aquí? 11. Solo puedo hacer 11 máquinas. Entonces vamos a quitar... Todas estas. Y aquí las vemos aquí. Y todos los tares de sierra... Van para aquí abajo. Son 5 supongo, ¿no? Si no me equivoco. Uno. A ver según vayan saliendo. Dos. Dos. Vamos al tercero, cuarto y quinto. Joder, qué lento. Tampoco hace falta un master para eso. Ya está. Siguiente. Y los otros dos. Vale, a ver. A ver. Como veis están desmontando todo el bosque. Ahora la madera empiezan a llevarla a la... A las cortadoras. Zonas donde llega esto. Deberían... La lógica sería llevarla aquí, pero no. Y ahora lo mandan para abajo. Porque se van a seguir listos. Están las 5. Vale. Y ahora van reuniendo la madera. La van llevando para abajo. O para aquí. Según les de. Pues para abajo, nada. Para abajo. No estoy listos aquí para nada. Bueno. Aumenta el peligro. No da igual. Qué revolución así tan gana. Tengo ganas. Vale. Vamos a vender todo esto. Ahí está. Vendido 1500. Y aquí no hay electricidad. Y aquí no hay electricidad. demasiado. Pero bueno. De igual. Aquí les metí todo. Sí. Aquí están todos. Todo, 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 la bandería no quiero más, bueno si, voy a meter más en la bandería, ya que sobran. Bien, bien, aquí es que carguen los reclusos y todo. Vale, ahí comprando metal. Esto más que una cárcel parece un negocio y vamos, los tengo explotados haciéndome matrículas y talándome árboles. Chiquita cárcel. Bueno, es que de la madera se sacan mucha pasta. Pero es mucha pasta, eh. Así que vamos a aumentar aquí lo de silvicultura. Ya que estamos. Dale, me la juego mucho, me la juego muchísimo al hacer aumentar eso. Pero bueno, tampoco es tanto dinero, ahora cuando cobro los 5.000, me cobrará 1.000 en, 1.000 y pico, 2.000 en la zona que está aquí arriba. Y me quedará 3.000 para el resto del día. Vale, vale. Yo pego que esto de cobrar 5.000 y pico dólares al día, tí que es una pasada, eh. Bueno, y los guardias que cobran 100 dólares al día, cagate. 3.000 al mes, cabrón. Aquí están comiendo. Por ahora no se enfadan mucho ya que tienen comida, tienen duchas, tienen enfermería. Estos cadáveres van a seguir aquí toda la partida por lo que veo. Vale, auto guardado. Vale, vale, vale. Mira, ya he plantado todos los árboles y sin tener que vend... Sin llegar la hora. Solo con lo que he vendido de esto creo. A ver, cuando llegue la hora y se venda todo, a ver cuánta pasta tengo. Esta es la maderita. Y menos 3.000, hostia, vale. Los arbolitos que salen baratos, eh. Y encima cuando explotan los jardinos tardan media hora en plantar. Vale, 5.000. Perfecto. 5.000 excepto. Vale, 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 vale. ¿Requieren atención médica y quién? Este. ¿Quién más necesita atención médica? Y este. Lo está curando, bien. Vamos a ver si viene aquí el médico o el otro. Aquí abajo, eh. Vale, curado. Están todos curados, vale. Por fin, me hace falta más presas de encarcelamiento de todo solitario. Así que vamos a meter aquí, hasta la puerta. Puerta solitaria. Y marcamos esto como aislamiento de solitario. Vale. Perfecto. Mira, ¿qué caes en los árboles? Buah. Una gozada. Voy a sacar una pasta de ahí. Amo. ¿Y qué más me quedaría por hacer? Uf, eh... Vale. Dos condensadores ahí. Y ya poco por hacer. Muy poco, la verdad. Que se me ocurra ahora, vale. Porque después tendría que hacer lo de ejecución, la zona de armería, la perrera. ¿Qué más me quedaría por hacer el almacén, la zona de las cámaras? Y si el resto nada más, el resto yo tengo que casi todo hecho. O sea, aquí es patio. Ejecución, perrera, armería y seguridad es lo que me quedaría. Y ampliar mucho más la prisión. Y cambiar a preso de máxima seguridad. ¿Eso cómo sería? Necesidades. Ah, vale. Aquí están comida, higiene, ejercicio, familia, recreación, libertad. Dormir. Quieren dormir. Contrabando. Cantidad de comida, medio. Variedad de comida, medio. Medio. No creo que me cueste más. Necesidades, trabajo, preso, personal. Preso, no se puede cambiar aquí. Ah, vale. Aquí puedo abrir a que me lleguen presos de riesgo bajo, alto. Vale, 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 vale. Cuando tenga los armados ya me tolo de riesgo alto. Y cuando rae toda la cárcel con el muro perimetral, con soldados armados antes, no. Y pasa un poquito hacer las expansiones y todo dinero y pasa un poquito los árboles. Todo, una cosa lleva a la otra. Así que... Por hoy no voy a construir nada más. Así que, bueno gente, espero que os haya gustado. Dejaré esto aquí produciendo dinero, ya que por ahora no puedo hacer nada. Hasta que no llegue a los 40 o 50 mil no va a pasar nada. Así que, espero que os haya gustado. Dejaré esto aquí ganando dinero solo. Y bueno, nos vemos en la próxima.